Música Y a mi vida sal, elévate con el delvibes, esperemos que se encuentren muy bien. Te suenan frases como, no lo has hecho, te voy a dar. ¿A qué hora me haces caso? Sí, todo el tiempo, Ana. Todo el tiempo, ¿verdad? Esto ha reanudado mucho y bueno, mucho tiempo se trabajó con algo que eran premios y castigos. Pero hoy vamos a platicar de que eso tiene que irse para atrás. Y por eso el tema que vamos a hablar es de las causas y consecuencias. Hagámoslo con ejemplos. Una causa sería, solamente tengo una hora para utilizar la computadora. ¿Pero qué sucede si me tardo más, Ana? Bueno, esta sería la causa. Va a haber dos consecuencias, negativas y positivas. Si solo utilicé la computadora una hora pero me lo autorizaron, la consecuencia positiva es que luego voy a tener chance de raticar con mis papás y que me dejen usarla un poco más y hacer otras cosas y no me van a estar regañando. La consecuencia negativa sería que, bueno, pues mañana en lugar de usarla una hora, la vas a usar 30 minutos. O te quitan el tiempo que excediste. Así es. Pongamos otra adentro. Sería, me toca recoger mis juguetes, pero si no lo hago, ¿qué va a pasar, Ana? La consecuencia negativa sería, tu cuarto va a estar tirado y todos esos juguetes, mamá, los va a usar y no los vas a poder usar por un tiempo. La consecuencia positiva sería, si los tienes, está alzado tu cuarto, no te regañan y lo tienes mucho más ordenado para elegir cual quieres. Este es un tema que si lo aplicas bien, hasta con sus parejas les puede servir, créanme, es de mucha utilidad. Así es, bueno, esperemos les haya gustado este tip, cualquier cosa escríbanos en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Y recuerden que, educando, somos uno.